Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Me da mucho placer que volvamos a encontrarnos como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. Centro Terapéutico El Boío, ubicado en Villa Elisa, está conformada por un equipo interdisciplinario que prioriza el amor, la contención y el poder entender a cada paciente y su contexto. Una mirada diferente en tratamientos de diferentes adicciones, distingue a esta entidad siendo elegida por su profesionalismo, excelencia y alto nivel académico. Volvemos a estar en Centro Terapéutico El Boío, especialista en adicciones tóxicas y no tóxicas, trastornos de alimentación y salud mental. Y volvemos a estar con su fundadora, la señora Ofelia Barbé. Ofelia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto volver a verte. Ay, para mí también. Gracias. Estamos en un centro polivalente. Así es. Tal cual es hoy la denominación. ¿Por qué ha cambiado, Ofelia? ¿Por qué ha cambiado? Tocaste un tema. Hace 12 años que nosotros comenzamos con este sistema, por lo que escuché decir en Sedronar a las autoridades, a mis compañeros de trabajo. Y hoy el mismo programa que hicimos nosotros es lo que creo que es Sedronar, lo que exigen a todas las comunidades este mismo sistema, mixto. Es decir, que ustedes fueron precursores en el momento en que lo pensamos. Sí, sí. Yo me considero eso. Sí, 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 sí. Cuando es polivalente es porque las patologías se fueron agregando. Sí, sí. Nosotros teníamos otra institución de otro sistema. Teníamos, llegamos a tener 160 chicos, pero había muchos chicos carcelarios. Claro. Y veíamos que, a ver, para decirlo simplemente, ¿no? Que la mano se ponía muy dura. Ahora, Ofelia, hay que estar muy preparado, ¿no? Para poder asumir ese tipo de situaciones que son tan extremas. ¿Y qué te parece? Lo que tenés que estar preparado es de espíritu, ¿no? Porque es como uno puede buscar, uno está frente a algo, y uno puede buscar o todo lo bueno o todo lo malo. A veces, ¿no? Decir, no, esto no, o esto sí. En realidad nosotros le buscamos dónde está lo bueno de la persona. ¿Dentro de todo lo malo encontrar lo bueno para poder surgir a partir de allí? Y dentro de todo lo malo, nosotros a lo malo lo llamamos su dolor, los extravíos familiares... ¿El por qué? El por qué. Lo malo para nosotros es como que directamente lo vemos para ver cómo lo vamos a encarar. Y lo bueno es decirle al chico, vení, quédate con nosotros. Es algo que tenés que sentir placer para hacerlo. Y el placer te lo va a dar un sentimiento interno, te lo va a dar el ser humano que estás tratando, pero te lo va a dar el sentimiento, la cosa interna te va a dar... Placer y vocación para servir al otro. Claro. Que me parece que es la base fundamental. Así se llamaría, así sería, abreviado es eso. Ofelia, por último, vos conformaste este gran equipo del bohío, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos son personas hermosas que coincidimos en el sentir y eso me encantó. Y ellas ya estaban trabajando con los adictos cuando yo los conocí. Sí. Y de otra manera, otra institución. Ajá. Y bueno, me parecieron hermosos para largarnos a la tarea, porque largarnos a esta tarea no es solamente el tema de los pacientes o de los chicos que tratamos, sino que también es el tema de la nación, con cómo anda la nación, cómo me va a ayudar la nación a hacerlo. Nosotros tenemos que destacar lo que hizo el presidente Menem. Nosotros arrancamos con él, nos ayudaba de todas las maneras y después los siguientes gobiernos cortaron esas ayudas. Entonces hay que estar preparado también para eso. Es difícil el día a día cuando no recibís ayuda del Estado. Cuando te cortan la ayuda, imagínate. Claro, claro. Es como que eso es lo hermoso de ellos, que están dispuestos. Las mutuales no pagan, no pagan un mes, no pagan dos meses, no pagan tres meses. Imagínate cuando nos pagan, está todo desvalorizado. Claro. Y bueno, y ellos, pero de forma valiente y hermosa, ellos siguen adelante sin cobrar un mes, sin cobrar dos meses. Después cobramos, pero hay que pasársela cuando te ves la cuenta del teléfono de la luz y no cobraste, ¿no? Aunaste una gran coincidencia entre todos ellos, porque todos tienen primero la misma apertura mental y después la misma calidad de poder servir al otro. Sí. Oferia, me despido de vos, pero sigo con todo el equipo. Bueno, mucho gusto. Gracias. Un gusto volver a verte. Bueno, igualmente para mí. Gracias. Continuamos en el bohío. Estamos ahora con su directora, Débora Anselmino. Hola, Débora. Buenas noches. Coach ontológico empresarial. Lo que esto te ha dado, me imagino, este tipo de profesión para lo que es el centro polivalente, es un enriquecimiento muy grande, ¿no? La verdad que sí. Primero, muy contenta, muy feliz de que estén acá. Gracias. Bueno, el coaching ontológico tiene que ver con la manera de ser que tenemos a través de la comunicación. Y si yo te tengo que decir una característica de nuestro centro del bohío es que nosotros vivimos en conversaciones. Vivimos en la conversación. Y la conversación es tan importante como definir quién somos, qué tanto se puede creer lo que decimos, qué tanto puedo llegar al otro o cerrar al otro. Entenderlo, ¿no? Qué tanto puedo escucharlo y entenderlo. Es como que nos define. No podemos mentir ahí, ¿no es cierto? ¿Esto les dio un cambio? Sí, sí, porque empezamos a trabajar desde nosotros mismos, integrando quiénes éramos como equipo, como profesionales, como compañeros. Si algo le sirve a una persona que se va a atender en cualquier lugar es encontrar la verdad, su verdad. En algún punto encontrar una verdad que realmente lo haga libre. Es que si no la encuentran, me parece que el tratamiento, si hablamos del largo plazo y del resultado de un tratamiento, no es el mismo, si uno no puede llegar a esa verdad. Exactamente. Hay muchos fracasos en muchos tratamientos y cuando se fracasa es porque no podemos dar con verdaderos razones de uno. Y a veces por dolor no se quieren ver, a veces por negaciones diversas, ¿no? Esto ha cambiado el resultado final cuando hablamos de ser una otra. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que vienen con adicciones tóxicas, ¿no? ¿En cuánto varió este resultado? Y para mí el equipo se desenriqueció en poder conversar y en poder encontrar maneras diferentes de escuchar al otro, en más apertura. Esto que hablabas antes con Ofelia, la amplitud que necesitamos todos para recibir a otra persona. Porque estamos siempre acostumbrados a mirar todo desde donde yo fui formado, desde mi historia, desde cómo es mi visión del mundo. Y es más amplia que eso. Y siempre es tan amplia como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, esto de poder abrirse al otro y abrir a nuevas maneras de ver las cosas y respetar centralmente esas diferencias, bueno, eso es importante. Y a partir del respeto uno también las puede manejar de otra manera. Exactamente. Es una sociedad, la que vivimos hoy, que es no solamente muy vertiginosa, muy insegura, con distintas adicciones que tal vez no existían antes. ¿Es una sociedad difícil para tratar, Débora? Cada vez más. Cada vez más. Trágicamente, cada vez más. Antes venían los padres con sus hijos y el problema puntual de algunos grupos, de algunas juntas. Ahora vienen los hijos con problemas de droga, los padres con problemas de droga y los límites van desapareciendo, los valores van desapareciendo y los resultados los tenemos a la vista, ¿no? Ahora, ¿qué importante es la presencia del Estado para que los ayude a ustedes a poder resolver y a poder, en definitiva, encaminar a una sociedad diferente? Bueno, desgraciadamente el Estado se va retirando cada vez más. Esto es una verdad que la tenemos que asimilar como es, ¿no? Y la gente se va sintiendo cada vez más insegura, más sola, con más problemas de varias índoles y realmente eso la hace sentir a entrar en un proceso de enfermedad complejo, o de salud o emocional. Vamos a hablar en particular de cada una de estas patologías que se dan hoy en día. Bueno, y sigo con el equipo. Débora Anselmino, gracias como siempre. Un gusto. Por encontrarlos y por estar aquí, por recibirnos y contarnos, ¿no? Esta situación y hablar de esta sociedad. Cómo podemos encaminarla para que no sea cada día más difícil. Sí, Dios quiera que tengamos la valentía de seguir luchando y seguir asumiendo que, bueno, que no podemos dejarnos llevar por lo que está pasando y tener la fe y la esperanza para no dejar de dar amor. Gracias. Gracias a vos. Continuamos en el Centro Terapéutico El Boío, una entidad polivalente. Estamos ahora con su directora técnica, licenciada en Psicología, Susana Rojas. Hola, Susana. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, un gusto estar aquí. Cuando hablamos de la dirección técnica, hablamos de todo el engranaje para que funcione correctamente, Susana. En realidad, la dirección técnica tiene que ver con el hospital de día. Ajá. Sí. Yo trabajo en lo que sería el hospital de día, que es para adicciones, y lo que sería consultorios externos, donde ahí tenemos un equipo también de otros profesionales, pero serían como dos funciones divididas, si querés. Es decir, que el boío lo podemos dividir en lo que es hospital de día, en la parte de consultorios externos. Exacto, exacto, exacto. En lo que es el hospital de día, lo que hacemos es coordinar las actividades. Ajá. Eso es lo que hacemos fundamentalmente en el equipo. Sí. ¿Sí? Todo tiene que tener una armonía y tenemos que saber qué objetivos tiene cada residente. Digamos, cada paciente tiene un objetivo. Y todos, todo el equipo va atrás de ese objetivo. Ajá. ¿Sí? Y tratando todas las adicciones en general, ¿no? En general. La parte tóxica, no tóxica y los trastornos de... Alimentación. De alimentación y salud mental. Sí. Sí, sí, sí. Eso se trata en general. Trabajamos con los padres también. Ajá. Hay reuniones para padres donde también se trabaja con lo que sería el sistema familiar. ¿Sí? Donde los padres tienen una función, te diría, muy importante en lo que es la adicción. Ajá. Porque la adicción no se puede tomar como una patología separada de un sistema familiar y hasta de un sistema social, te diría. El contexto es fundamental. Exacto. Es fundamental. Ahora, ¿qué pasa, Susana, cuando ese contexto no responde? ¿Cómo es el tratamiento? Todo un tema. Mirá, hay diferentes casos, ¿no? Por supuesto. Pero hay personas que logran por sí mismas tener la fuerza de salir adelante con otro, digamos, con otras personas que apoyen. Ajá. Aunque no sea la familia. Entonces, ahí se podría hacer un trabajo. Es como que toman familias sustitutas para poder agarrarse. Exacto. Exacto. Eso ocurre, eso ocurre muchas veces. Sí. En otros casos, lamentablemente, eso no es posible. Entonces, nosotros indicamos una internación. ¿Sí? Porque una internación, tenés una contención de 24 horas. Entonces, eso queda cubierto. Pero una persona que viene acá, a un hospital de día, donde está un horario, después sale a la calle, donde todo es consumo, es muy difícil contenerse. Si no tiene una apoyatura fuerte. Por eso, depende del grado, se indica una internación. Exacto. Como para poder ese seguimiento. Depende del grado de consumo, que puede ser un uso, un abuso o una adicción fuerte. Ajá. Y también depende de las personas que lo puedan acompañar. Sería eso, digamos, lo que vamos viendo, a ver si la persona puede sostener un tratamiento en forma ambulatoria. Claro, exactamente. Muy bien, Susana, vamos a seguir con parte del equipo. Vale. Y gracias por contarnos el día a día de lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Estamos ahora con el operador socioterapéutico del Hospital de Día, especialista en adicciones tóxicas y no tóxicas, Pablo Anselmino. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, Esther? Un gusto verte de nuevo. Igualmente. Vamos a hablar un poquito de tu rol aquí, tal vez uno de los más importantes, ¿no?, que tiene la institución. Bueno, uno más del equipo y con mucho gusto en lo que me toca. Pero realmente acá trabajamos todo lo que hacemos, lo hacemos en equipo y con mucha comunicación. Así que poniéndole el amor, todo el amor que podamos. Exactamente. Comunicación, como lo hablábamos con Débora, como la base fundamental, ¿no?, de poder realizar los tratamientos. Exacto. Exacto. Acá no hay nada individual, es todos juntos. Para cada paciente diseñamos un tratamiento en equipo interdisciplinario donde tenemos las distintas miradas y buscamos el bien común para esa persona. Exacto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustancias tóxicas y no tóxicas? Bueno, las sustancias tóxicas son las que ya más conocemos, que cada vez hay más, inclusive con el tiempo van apareciendo nuevas sustancias sintéticas, de síntesis, y las que tienen que ver con no tóxicas o psicológicas apuntan a actividades, cuestiones que son naturales de todos los seres humanos y también tienen que ver con la nueva tecnología que se ha incorporado, Internet, adicciones al juego, también te decía acciones naturales como la comida, la sexualidad, el trabajo, donde se rigen los mismos patrones que tienen una adicción tóxica, la dependencia, la pérdida del control en el dominio de esas actividades. Cuando nos quedamos horas, por ejemplo, realizando... Atrapados. Esto es lo que denominamos como atrapados. Por ejemplo, en la adicción no tóxica, uno se puede pasar el día en la red, ¿no? Claro, y no tomamos noción de ese tiempo que estamos empleando, ¿no? Tal cual, eso es uno de los síntomas. Se pierde total noción y hemos tenido casos acá de una nena, por ejemplo, muy chiquita, 16 años, donde ha pasado dos días sin comer y sin dormir. A niveles así que uno no lo puede creer, pero se pierde totalmente la noción del tiempo y de lo que se va uno afectando con esa actividad. Cuando hablamos de lo tóxico, Pablo, hoy han surgido otras sustancias que ni siquiera se pensaba, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias y cómo se tratan? Bueno, lo último por ahí que se conoce tiene que ver con... Ya la cocaína, la marihuana, ya viene de tiempo, pero ahora está mucho en las sustancias de síntesis. Todo lo que son sustancias tóxicas de síntesis. Son esas pastillas que encontramos en las fiestas electrónicas y que también se lo puede combinar con alcohol y son letales. Y nuevas drogas que hasta te hacen sentir Superman, un superhéroe, y lo que vos quieras ser. Imagínate que ahí también se pierde total noción de la realidad, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con lo que es tóxico. Y después está esta otra parte que tiene que ver con actividades, pero que cumplen, digamos, los mismos síntomas. La persona también se afecta, aunque piense que, por ejemplo, con el trabajo. Una persona puede estar trabajando de más, puede estar trabajando compulsivamente, y nosotros también atendemos ese tipo de adicciones. Claro. ¿Y cómo es el tratamiento en sí mismo? Bien, la persona ingresa, tenemos un hospital de día, como te contaba Susana, montado con fases terapéuticas y objetivos en cada fase. En esos objetivos le vamos ordenando su andar, ¿sí? Porque acá vienen unas horas, pero después hay que ayudarlos también a ir ordenados fuera de la institución, ¿no? Durante todo el día. Y a medida que ellos van cumpliendo objetivos de organizarles actividades, moverles la voluntad, empezar a buscar trabajo y demás, pasamos a otros objetivos más complejos, donde ellos también, es fundamental que descubran por qué llegaron a consumir tal o cual cosa. Es como cambiar la forma de vida. Es un cambio en el estilo de vida, exactamente. Y crear un proyecto de vida. Si no hay proyecto, se muere la persona. Enseñarles a que hay que encontrar un norte. Exactamente. Muy bien, continuamos en el bohío. Pablo Anzalmino, gracias. No, por favor, gracias. Un placer. Igualmente. Continuamos en el bohío con su directora administrativa técnica en Administración en Salud, Sandra Ick. Sandra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y hay que llevar adelante día a día toda la administración en un contexto que a veces es muy difícil, ¿no? Económicamente hablando, a nivel país. Claro, el contexto del país y de la visión que tiene la institución. O sea, es muy diferente una institución que tiene la visión solo comercial a una institución que quiere aplicar el amor en los tratamientos. Entonces, ahí hay una variante. Entonces, el administrador se tiene que adecuar a los terapeutas. ¿En qué cosas? Por ejemplo, nosotros trabajamos con obras sociales, pero los chicos que no tienen obra social, les hacemos contacto con el CEDRONAR para que ellos puedan tener una beca. La beca no satisface económicamente porque realmente el Estado está ausente con esta necesidad. Pero no importa, los atendemos igual. Y después también tenemos ayuda de gente que colabora. Nosotros acá los chicos comen y tienen un break a la mañana. Y hay gente que colabora con alimentos buenos. Son empresas que colaboran. Empresas con responsabilidad social, ¿no? Exacto. No es que nada vencido ni nada feo. Todo en buen estado. Eso lo chequeamos bien. Y a veces nos pasa de que no solo nosotros nos asistimos nosotros, sino que a veces al haber demasiada donación, ayudamos a otras comunidades terapéuticas que en este momento le están pasando muy difícil. Y algunos hogares de ancianos también y algunos otros lugares. Muy bien, Sandra Ick, gracias por estar aquí, por contarnos el día a día. No, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, la última entrevista de la profesional Mariel Anselmino, musicoterapeuta. Mariel, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hace la musicoterapia en un paciente. Es una variedad que está dando muchísimos resultados a favor. Así es, así es. La musicoterapia es una profesión bastante nueva, ¿no? Pero gracias a Dios se está conociendo cada vez más. Y está incluida dentro de lo que es esta institución como una parte novedosa e importante porque llega a la persona desde lugares diferentes a lo que es la palabra. ¿Qué se puede descubrir a través de la musicoterapia? Desde la musicoterapia trabajamos en tres niveles, ¿no? En el nivel sonoro musical, en el nivel corporal y también desde la palabra. Pero trabajando desde el nivel sonoro musical, ya sea con instrumentos, ¿no? En forma activa o con músicas que escuchamos, se trabaja mucho cómo es la persona sin la defensa de la palabra. Porque muchas veces en el discurso ya nos presentamos de la manera que nos queremos presentar, pero no verdaderamente como somos. Entonces la musicoterapia tiene esta dinámica de trabajar con la persona exponiéndola mediante algo que puede ser como un juego a lo que es realmente. Y ella misma encontrarse hasta sin tanta necesidad de interpretación del profesional en la acción de lo que hizo, de cómo se comunicó, de cómo es la persona en una dinámica con otros. Es decir, que uno mismo se redescubre a partir de este tipo de terapia. Y es muy, impacta rápidamente en las situaciones conflictivas de la persona. Por eso lo utilizamos mucho, tanto en todo lo que es el tratamiento con las adicciones, como también en los consultorios externos. Con todos los pacientes que trabajamos en la depresión, en ataques de pánico, con todas las patologías. En las dificultades familiares y vinculares que traen muchos pacientes. Se hacen trabajos en forma grupal o individual, pero trabajamos mucho a dónde está el problema cuando me vinculo. ¿Cuál es la patología que genero al vincularme con alguien y me genero una persona dependiente emocional y no puedo tener una individuación con respecto a mi propio proyecto de vida? Bueno, y es práctica y efectiva. Sin ninguna duda. Ahora, esto debe cambiar muchos procesos de tratamiento, ¿no? Que uno tal vez pensaba que tenía que ir por un lugar y puede cambiarlo. Exactamente. Por eso es fundamental el trabajo en equipo. Trabajamos todo el equipo. Hacemos reuniones semanales para tratar todos los casos. Y cada uno, desde su área de trabajo, va encontrando cuál es el camino para que ese paciente salga adelante. Exactamente. Muy bien. En resumen, el Centro Terapéutico El Boío, especialista en adicciones tóxicas y no tóxicas, trastornos de alimentación y salud mental, es esto que acabamos de ver, un conjunto de profesionales que tienen como prioridad el amor, poder sostener, proteger al otro y con una mirada que es totalmente diferente, llegando a los mejores resultados. Gracias por la capacidad profesional que tienen ustedes. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Buenas noches. Buenas noches.